¿Sabes dónde creo que está? Creo que habrá cogido una botella de whisky, un cartón de tabaco y un par de novelas. Habrá salido en algún lugar apacible, como suele hacer, y estará fumando, bebiendo, leyendo, tal vez escribiendo. Y creo... creo que cruzará esa puerta en cualquier momento. Dime que me has dejado de querer. Me tomas por un crío. ¿Por qué no soy un crío? Qué curioso, ¿verdad, Carmen? En las películas. Sí, pase. Hola, Brian. Hola, Morgan. Conozco vuestos negocios. Te contaré todo. ¿Qué te ocurre, Carl? Kate, tienes que esconderte. No, Brian. ¡Corre! Lo que tienes es miedo a enfrentarte a esto. ¿Tienes lo que quieres decir? Pedro, estoy en la familia desde niño. Eso no puede ser. No me puedes hacer esto. Eh, tranquilo. Tranquilo. ¿Para qué más he hecho? Sé lo que quiero. Lo que deseo. No puede culparme. Ni por saberlo, ni por desearlo. No puede culparme. No puede culparme. No puede culparme. No puede culparme.